Muy bien, seguimos adelante en esta segunda mañana. Estamos con invitados, estamos junto a Leo Calayano, precandidato a diputado provincial. Leo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Juan? Muy buen día. Buen día a toda la gente que nos está viendo del otro lado. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Una semanita queda. A partir de hoy, una semana. Recién veníamos del auto hablando con Lucas, con quien trabaja conmigo, y bueno, justamente hablábamos de eso. Nos queda una semana de trabajo, previo a las elecciones del 16 de julio, pero con mucho entusiasmo y mucha responsabilidad también de llevar la propuesta de Clara García como candidata a diputada provincial, de Mónica Fein como candidata a gobernadora, y por supuesto de Mabel Caula, una vecina aquí de Venado Tuerto muy querida, como candidata a senadora departamental. Una interna en Unidos para cambiar Santa Fe, que ustedes desde el Partido Socialista, creo que están tratando de encontrar una alternativa distinta de llevar las propuestas, digo, en medio de la pelea o la disputa más pirotécnica, si se quiere, entre Lozada y Pujar, ¿no? Así es, Juan. Bueno, lo marcaba Mónica Fein hace algunas semanas, incluso hizo una presentación formal ante la justicia electoral, pidiendo que se debatan ideas, propuestas, proyectos, que esta pelea estéril entre candidatos, entre figuras, o esta rencilla estéril no nos conduce a nada, esta provincia realmente nos duele muchísimo, por eso marcamos que el gobierno de Perotti ha abandonado a los venadenses, ha abandonado a los santafesinos, y para eso hace falta que vuelva el equipo de Miguel Lipschitz a la provincia de Santa Fe, un equipo con propuestas, con proyectos, con ideas, ahora enmarcado en dos grandes referentes como Mónica Fein, como Clara García, candidata a diputada provincial, y como bien decías vos, yo soy candidato a diputada en esta lista que encabeza a Clara, y me entusiasma mucho la idea de, bueno, representar a los venadenses y a la región en la Cámara de Diputados de la provincia, donde hay mucho trabajo para hacer, porque realmente Venado Tuerto y el Departamento General López ha sufrido una discriminación tremenda en estos años de gobierno de Perotti, hay que gestionar obras, presupuestos, proyectos, así que en eso nos estamos abocados en estos días de campaña, como decías vos. En un panorama no tan sencillo para los candidatos de la ciudad, del departamento en general, digo, no, es como que bueno, a partir de las PASO va a ser importante, digamos, donde queden posicionados para pelear una banca, ¿no? Exactamente, pero bueno, nosotros más allá de los lugares y de la banca que nos toca ocupar, nuestra idea es seguir acompañando al gobierno municipal, es seguir acompañando a Leo Charela como intendente en este proyecto, que nosotros lo planteamos muy claramente, en el 2019 le planteamos a los vecinos de una forma diferente a hacer política, estando cerca, escuchando, trabajando sin parar, en eso decimos que cumplimos, y en eso realmente es un orgullo y una responsabilidad aún mayor encarar esta campaña de 2023, bueno, acompañando a la gestión municipal, como decía, está renovando Venado Tuerto y la está transformando. Ahora queremos lo mismo para la provincia de Santa Fe, y este proyecto, en nuestro caso, lo llevan adelante dos mujeres, Mónica Fein, como candidata a gobernadora, una mujer muy preparada para gobernar, ocho años de intendente de Rosario, no hay ningún candidato, ninguna lista que esté preparada como está preparada Mónica Fein para gobernar la provincia de Santa Fe a partir del 10 de diciembre de este año, y decimos que no se puede perder un solo día, por eso se falta el equipo de Miguel Lipschitz y los planes de Miguel Lipschitz encarnados, bueno, en este caso, por Mónica Fein. Y Clara García, que es una mujer también con mucha experiencia legislativa, que va a acompañar el nuevo gobierno de Mónica Fein desde la Cámara de Diputados, y también lo decimos muy sencillamente, es la única que le puede ganar a Omar Perotti en las elecciones generales del 10 de septiembre, porque a Perotti le resultaría muy sencillo enfrentar a candidatos a los cuales ya le ganó, es muy sencillo ganarle a Corral, o ganarle a Bonfatti, porque ya le ganó en el 2019. A Clara García no le ganó, ni tampoco le va a ganar, entonces nosotros esto lo estamos marcando muy claramente los vecinos de Venado Tuerto, y estamos recibiendo el apoyo y el acompañamiento. ¿Cuál es tu mirada sobre la eventual intervención en la Cámara de Diputados? ¿Cuál es la voz de Venado Tuerto que te interesa llevar a ese ámbito? No, Juan, lo marcaba recién, Venado lamentablemente sufrió una discriminación tremenda en estos años, hay un abandono y un retroceso en muchísimas áreas, en seguridad, en salud, en educación, y en obras de infraestructura importantes para Venado Tuerto y para la región. En lo que a mí respecta yo voy a estar defendiendo el presupuesto provincial, obras importantes para Venado Tuerto, y eso es algo que queremos marcar y vamos a trabajar sin duda codo a codo con el intendente, con Leo Charela, y hoy lo vamos a trabajar con Clara García, que entiendo yo que después del 10 de diciembre va a ser la presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia. Así que vamos a estar empujando muy fuertemente para que Venado Tuerto tenga una voz que se escuche en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. ¿Consiguieron en este tiempo de campaña comunicarle al vecino lo importante que es la elección de diputados? Digo, porque a veces cuando se elige gobernador, intendente, consejero, pareciera que diputados quedan en un segundo plano, ¿no? En cuanto al interés del votante, pero digo, es una elección muy importante. Es una elección muy importante y compleja. Nosotros lo que le transmitimos es que son cinco categorías, hay cinco boletas, incluso estamos trabajando con las boletas en tamaño real, sin tapar otros candidatos, para mostrarle al vecino tal cual es lo que se va a encontrar en el cuarto oscuro. Le decimos que la mejor opción que estamos llevando adelante nosotros es Mónica Fein, Clara García, Mabel Caula, y en el local, por supuesto, Leo Charela como candidato a intendente, Santiago Meardi, candidato a concejal junto con Micaela Međinero, y es fundamental tener una Cámara de Diputados que acompañe el nuevo gobierno, que le dote de gobernabilidad, que le dé leyes. Recordemos que aquí en la provincia existe la cláusula de gobernabilidad, por la cual quien gana la elección se lleva a la mayoría de la Cámara de Diputados, y eso es algo que hay que marcar y hay que recordarle a los vecinos. Y sería realmente muy importante para la provincia que una mujer como Clara García, que está absolutamente preparada para ser la presidenta de la Cámara de Diputados, con una experiencia notable, de haber trabajado también con dos inmensos como Hermes Biner, como el propio Miguel Lipschitz, sea la presidenta y la nueva presidenta a partir del 10 de diciembre, para gestionar obras y proyectos de inversión y infraestructura de envergadura para Venado Torto y para la región. El fin de semana hicieron una cena importante, multitudinaria. Sí, realmente una cena muy importante, con militancia, con amigos, con amigas, con vecinos, con vecinalistas, bueno, gente que se sumó de distintos ámbitos a celebrar, que Clara nos visitó una vez más, estuvimos allí en el Club Mario Mateu, y eso fue realmente un lanzamiento de campaña, lo planteamos nosotros así, importantísimo, en el lanzamiento de campaña, como decían, en candidatura como diputado provincial. Afortunadamente, Clara está viniendo mucho y muy seguido aquí de Venado Torto, mañana nos va a volver a acompañar, vamos a estar recorriendo Venado Torto, también la región, así que, bueno, es fundamental llevar esta propuesta, que es una propuesta de futuro para la provincia de Santa Fe, enmarcada en mujeres, muy fuertes, con mucha experiencia y mucha transparencia también, que eso hace falta en administración pública, y bueno, mucha capacidad de servicio, ¿no? Mónica Fein como candidata a gobernadora, Clara García, candidata a diputada provincial, y Mabel Caula, candidata a senadora departamental. ¿Qué te estás encontrando, Leo, cuando hablan con vecinos, que, bueno, lo están haciendo todo el tiempo, digamos, desde hace varias semanas, ¿qué te encontrás? Nosotros venimos, es un trabajo, lo venimos haciendo, bueno, se están las imágenes allí, ahí estamos, hacía calor, por ejemplo, es algo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, desde que asumí en el 2019, junto con Leo, con Leo Charela, cambiando los barrios, trabajando junto con comerciantes, empresarios, emprendedores, la gente está muy conforme con el gobierno municipal, y eso es algo que nos llena de orgullo y responsabilidad de seguir haciendo las cosas de esta manera, porque se están haciendo obras, todo con fondos municipales, obras de pavimento, iluminación, obras en centros de salud, en todos los barrios de Venado Tuerto por igual, y eso es algo fundamental. Y bueno, están realmente cansados, y el principal reclamo es la inseguridad, inseguridad que el gobierno provincial nos ha dejado, como decía, abandonados. Nos llegó Perotti prometiendo en el 2019 la paz y el orden, y no fue capaz de comprar chalecos antibalas para la policía. Por eso, esta estafa fenomenal que fue la elección 2019 y la elección de Perotti, se tiene que terminar este año, hay que poner un freno Perotti en la Cámara de Diputados, porque recordemos que él encabeza una lista en la Cámara de Diputados, y ese freno se lo va a poner Clara García en estas elecciones que se van a dar el próximo domingo 16. Decías, mañana viene Clara García, ya está definida la agenda de actividades. Estamos definiendo, hay algunas cuestiones ahí de agenda que estamos terminando de cerrar, por un viaje que se reprogramó, dado el clima, pero seguramente vamos a recorrer alguna empresa, medios de comunicación, y como decía, vamos a estar en la ciudad de Firmat, junto con vecinos de la vecina ciudad. Y encarándolo esta última semana, ya para el cierre, y definiendo también, porque bueno, después del domingo 16, va a haber un panorama nuevo, distinto, y obviamente hay que reconfigurar después con la campaña, ¿no? Sin duda, sin duda. Pero bueno, entiendo yo que este nuevo frente que se armó este año, llama Unidos para Cambiar Santa Fe, va a ser el nuevo gobierno en la provincia, y en lo que nosotros respecta estamos realmente convencidos que la gobernadora va a ser Mónica Fein, primera mujer gobernadora de la provincia de Santa Fe, y que Clara García va a ser la elegida para representar a todos los santafesinos en la Cámara de Diputados de la provincia, y ella va a llevar adelante una propuesta realmente muy potente después del 16, con figuras muy notables de la provincia, representados y encabezados por ella, y en lo que me respecta vamos a acompañar muy firmemente, acompañando la gestión municipal de Leo Charela, en nuestro caso desde la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Leo, muchas gracias. Gracias a vos, Juan. Gracias por la nota. Gracias. Vamos a la pausa y ya venimos.